Un super ciclo de los commodities. Así estamos y quiero vincularlo con la crisis de Perú y también con la posible crisis en la Argentina en relación a los commodities. Porque tenemos que hablar de todos los temas porque Jaime sabe muchísimo de Perú, porque Mariana tiene información de lo que está pasando en Perú y porque lo que pasa en Perú puede replicarse. Hay crisis a partir de la falta de combustible, Jorge. El lunes hay un paro en la Argentina. El lunes hay un paro en la Argentina por los transportistas. ¿Qué es lo que derivó en el conflicto que hoy está ocurriendo en Perú? Exactamente. Estamos hablando de los combustibles que están aumentando en el mundo por la guerra en Ucrania, ¿verdad? Exactamente. Ahí están las imágenes de lo que está pasando en Perú. En Perú ustedes saben que están en una situación de emergencia. Es importante vincularlo porque es una consecuencia directa de la guerra de Ucrania. Toque de queda, declaración... Virtual estado de sitio. Claro, estado de sitio, toque de queda, declaración de estado de emergencia. ¿Por qué? Porque sube el combustible y salen a la calle. Hace una semana que hay protestas. Hubo cuatro muertos, 20 detenidos. Y no solamente salieron los transportistas, sino que empezaron a salir también los ciudadanos. Y hubo, bueno, todas estas imágenes que estamos viendo, manifestaciones violentas. Cuatro muertos, 20 detenidos. Le he leído a Jaime muy detalladamente sus últimas columnas. Y él dice que a veces un detonador impensado puede provocar una crisis. Y hoy temprano, hablaba con Jorge Castro también y le preguntaba, ¿y esto? ¿Esto qué pasa en Perú? ¿Cómo se resuelve? Con crisis, me dijo Jorge Castro. Es la única manera. Es la única manera. Hay crisis inevitablemente cuando falta combustible, cuando aumenta el combustible. Y cuando no hay autoridad del presidente. Y cuando no hay autoridad del presidente. Exacto. Igual que acá. Cuando hay un tipo de autoridad. A ver, yo soy pacifista. Es de las pocas cosas que creo en la paz. Soy un pacifista frenético. Cuando hubo la invasión yanqui a Irak, participé de manifestaciones en Washington, en Oslo, en todo lado, por la paz. Porque odio todo tipo de guerra. La invasión rusa a Ucrania es algo indignante, sin ninguna duda. Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, sin ninguna duda. Ahora, hay también matices complicados ahí. La península de Crimea está habitada por un 87% de rusos. Claro, por supuesto. Pero fíjate ahora lo que estamos viendo que está pasando en Lima, ¿no? Sí. ¿A vos no te preocupa? Me preocupa un mundo. Pero terminando lo de Ucrania, hay un este ucranio y una península de Crimea habitada mayoritariamente por rusos. Entonces la cosa no es solo en blanco y negro. Dos, lo de Perú tiene algo que ver con la crisis mundial, pero no mucho. Las elecciones peruanas que estudié detenidamente, estuve ahí, hice encuestas, me entrevisté con candidatos, fueron muy peculiares. Ganó aquel que no parecía que podía ganar jamás, el señor Castillo. En la última encuesta que aplicó mi grupo, tres semanas antes de las elecciones Castillo tenía el 3% de la votación. El 3%, no asomaba, era irrelevante. ¿Es un presidente débil? No, es un presidente que representa un conflicto social profundo. Hay un sur peruano y una montaña peruana, más del sur de los Andes, que detesta y está encontrado con todas las ciudades peruanas progresistas. Es un sur que tiene una cultura más antigua, que está en contra de la tecnología, de la cultura urbana, de los homosexuales que según ellos habitan en las ciudades, de las mujeres liberadas que son una peste que también habitan en las ciudades, y Castillo representa eso. Ahora, perdón, mientras tanto hay conflictos en las ciudades, de los otros grupos, digamos, de los grupos urbanos, y el miedo, disculpen que vaya para allá, pero el miedo es que se desate una crisis por algo en otros lugares de América. Pero además es un gobierno que, y me parece que es relevante, Jorge Castro hacía un paralelismo con la Argentina, es un gobierno que su principal fuente de poder está en conflicto con el presidente, porque Vladimir Serrón, que es quien lo hizo presidente a Castillo, y esta es la realidad, es hoy un hombre que está en pleno conflicto con el presidente Castillo. Ahora, mientras tanto, esperen, 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 tratemos de vincular con lo que pasa en la Argentina con el combustible, si es posible, es posible vincular de alguna manera este tema del combustible, que en realidad sucede...